...de Córdoba, te vemos, adelante. Lagarto, estamos en la guardia del hospital infantil para contarles una muy buena noticia. Es la noticia del día, creemos nosotros, porque Aymara nació a muy poquitos metros del hospital infantil. Rocío, rompió bolsa en el domicilio, en tu casa, y fuiste asistida por oficiales de policía, Rocío. Sí, rompí bolsa en la puerta de mi casa, saliendo ya de mi casa, y me agarró el policía y le pedí el grito de que rompía bolsa. Y me alzó y me subió el móvil, y cuando yo en el móvil, yo empecé a sentirle la cabeza a la bebé, que ella salía, que ella salía, y mi hermano me decía, no está saliendo, me decía. Y hice fuerza, y bueno, salió y... Pero sí, cuando sale, yo pensé que había salido toda, pero después que tenía el cuellito para afuera nomás, y después, bueno, hice fuerza. Arriba del móvil, me tocó agarrarla a mí. ¿Vos la acompañabas y había otros oficiales? Yo estaba del lado de ella, ella se acostó con las piernas mirándome a mí, entonces yo empecé a ver que salía de la cabeza, y bueno, me tocó agarrarle la cabeza y terminé de sacarle el cuerpo. ¿Sos la tía de Aymar? Sí, la tía. La tía babosa. Claro, ¿había otros oficiales? Digo, había uno al que le pediste ayuda, pero ¿había más? Sí, estaba el que le pedía ayuda, que la verdad que no le pregunte el nombre, y estaba el que manejaba, no, el que manejaba hacia abajo rápido, entró gritando, no entendía nada, entró gritando acá, de que ella estaba teniendo ahí en la esquina, y bueno, por suerte ahí nomás, nos socorrieron los médicos y están en perfectas condiciones. ¿Viven a muy pocas cuadras de acá? Sí, acá en el barrio Mariano Fraguero. Ah, y una más. En la Diego Stadero. Estamos acá nomás, pero ayudó mucho todo. No llegamos hasta el local de Italia, que era donde tenía que dar a luz, no llegamos hasta allá. Bien, doctora, ¿usted fue la primera que la asistió? Sí, bueno, por suerte nació a término, en muy buenas condiciones, la verdad que solamente lo que hicimos fue secarla a la bebé, calentarla, y bueno, y hacer el alumbramiento de la mamá, pero por suerte todo bien. Está bien, la mamá y la nene. Sí, por suerte. La tía babosa también, ¿no? También la tía. La tía, sí. Y ya definaron todos los familiares acá para conocer a la bebé. Sí, todos y todos. El tío, el abuelo, la abuela, anduvo la tía, también la otra tía, que tiene una tía chiquita, también anduvieron todos allá. No vas a olvidar, digo, el día de lluvia en el que te tocó tener a Ayman. No, y tampoco todo el esposo que agarro el móvil en el camino. Claro, no te vas a olvidar más de ese momento. No, no. Y tengo algo para contarle. A ver. ¿Qué? Todo lo que he vivido. Doctora, usted es la directora, casos como este. Primero que la dejan orgullosa por el personal que tiene, pero, digo, son más habituales de lo que nosotros conocemos como periodistas. No, no son tan habituales, pero de vez en cuando siempre nos llegan a algunos partos así. Pero, bueno, por suerte estaba la doctora Iga, la doctora Sachi, bueno, y todo el equipo de acá, de la guardia, que, bueno, atendieron muy bien a la nena y a la mamá. Así que, bueno, están muy bien las dos y ahora, bueno, van a ser derivadas al hospital neonatal. Muchas gracias. No, de nada. Bien, así nos despedimos, Lagarto Corremara. Bueno, qué lindo. En este momento, a Álvaro. Con hambre, con hambre. Con hambre. Con hambre, ahí está. Tiene muy poquitas horas de vida. ¿A qué hora nació precisamente? 9.35. 9.35. 9.35. Ahí está. Qué lindo. Aymara es el nombre. Qué lindo. Hermoso nombre. Divino. Bueno, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Un nombre de un pueblo aborí. Exactamente. Lo que pasa es que el acento es al revés. Es Aymara. Es Aymara. Muy bien, bárbaro. Linda, linda, linda noticia.